Bueno, vemos el pick de Kiro, que es Luzina. Kiro es una persona que tiene... Últimamente está jugando mucho Luzina. Sí, tiene Luzina, tiene Corrin, tiene Mario. O sea, tiene varios picks. A mí me ha sacado Luzina cuando he jugado con él toda la partida. Y lo he disfrutado. Sobre todo tiene picks poderosos. Sí, lo he disfrutado bastante, la verdad. Le he campeado mucho. Ya, la forma de campear ya... ¿Qué tu personaje es, perdón? Sonic. Vale, sí. Ya me voy a quedar así. Una pena. Y bueno, tenemos a Nail, que se ha pasado a Bayo, por lo que se ve. La última vez que yo le he jugado a Marth. Sí. O sea, hace tiempo. Fue la última vez. Pero Nail ahora va bastante full Bayo. De hecho, recuerdo el Rambut pasado. Todas las... Todas las... Todos los stocks, o sea, Kana se los sacó igual. En el Luzer Quartas, a mí creo que fue. Nail lo que tiene es que es un jugador que juega bastante bien. Y es consistente con sus reciclados dentro de KB. Y bueno, de Kiro no hace falta hablar. Siempre saca buenos resultados, no hay aún dónde va. Bueno, tenemos a Kiro claramente con la ventaja de porcentaje. Está zoneando bastante Bayoneta. Tenemos a Kiro en general, que lleva a la delantera, jugando a la agresiva. O sea, tiene el agro de la partida. Mientras que Nail tiene que defender y remontar al... Lo que es por ahora. Nail consigue aterrizar, pero aterriza en la boca de Kiro. Tenemos una leída de Kiro. Entrada... Consigue agarrarse. Un F-Deal que ha realizado Kiro ahí para expulsar a Bayoneta. Y casi se va al stop ya. Sí, eso ha sido muy peligroso para Nail. Porque ha entrado con ataque y le ha permitido a Kiro punisear eso. Todavía no mata con el up. Mira, mira, como me remate Willy. Gracias Willy, te queremos. Atención que tenemos el inicio del combo de Bayoneta. No, no. Que no llega con SSI-B. Tiene muchos raids ya. Efectivamente. Todavía le cuesta ya trabajar. Va a tener que buscar un combo bastante más currado. Kiro ya está intentando matar con Graf para que... Para que Nail no le haga Wistar. Pero no va a ser el Graf, va a ser ese Up-B out of Seal que se lo va a llevar. Si, pero hay... Diría Willy que ahí no me meto, pero... Pero ya, vale. Y bueno, tengo un Wist Time, pero... Pero además tenemos un Punis poderoso. No ha fallado él. No ha tenido éxito. Oh, ese Nail. Y ha conseguido Kiro teckear eso en la pared. Se ve que está listo para este Tech 3. Nail va a aterrizar en la cara. Ahora mismo... Kiro lleva el control de la partida. Nail ha intentado ahí un muy buen Spike. Llega a engancharlo y se lleva el Stock claramente. Me encantan los comentarios de Willy. Son fantásticos. Se le echa de menos. Ya volverá. Es cuestión de tiempo. Y bueno, tenemos que... Nail ahora es quien lleva la agresiva. Está intentando sacar y limpear, sacar y limpear. Lo cual es lo que tiene que hacer a Nimo porque está en desventaja de Stock. Yo estoy esperando el Wist Time de Nail. Oh, no, eso va a ser un F-throw. Eso va a ser la... No, no todavía, madre mía. Casi sigue el Stock. Yo tenía entendido que el F-throw de Bayonetta era bastante más poderoso. No. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí, vale. Sí, decía yo. Ya que tiene un F-throw que lo utilice. Es lo que ha llegado. Pero Kiro sigue teniendo ese control de la partida. Tiene bastante ventaja, tiene el Momentum porque ahora Nail tiene que jugar ligeramente a la defensiva. Aunque no estamos viendo eso, estamos viendo un Nail bastante agresivo que castiga los errores de Kiro de una forma bastante poderosa. También piensa que es Bayonetta. Tiene bastante capacidad de combat. Sí. Ya que de un combo puede casi hacerte la remontada. Tenemos otro F-throw. Para poner a Kiro en la mala posición. ¡No, Kiro lo ha hecho muy bien porque se ha esperado para meter el Up-B porque si no se comía el Wilstein y se moría básicamente ahí. Ha esperado el Wilstein de Nail y lo ha castigado correctamente. Solo ha faltado ese Tech. No Tech, no Party. No Tech, no Party. Si no él va al Tech 3, que sé que va al Tech 3. Supongo que la mayoría de las personas que están ya en el top 8 van al Tech. Sí, claro. Así que está claro, aquí están los jugadores buenos. Está la calidad. Aquí está la Petit Calite. Y la Grande Calite también. Y tenemos segunda partida de este top. Cierto. Vamos a... Ya está. Bueno, tenemos a Kiro en la plataforma escudando para evitar que Nail empiece los combos poderosos. Pero ahí tenemos un Dauntil que no consigue enganchar con nada más. Vemos que Bayonetta aún no ha sido tocada. Uh, ese intento de Fesmas. Ahí tenemos ese castigo. Ese bonito Faire para castigar el gran lag que tiene el Fesmas. Casi dos combos de Kiro. Uh, se hizo buena Adia y Kiro. Y tenemos ese buen combo de Kiro para sacar suficiente porcentaje a Bayonetta. Kiro está puliciando muy bien en general a Bayonetta. Cuando en general Bayeo es un personaje que... Que sos fiesta. Nailia está buscando algunos Wittsteins a la desesperada. Pero Kiro sabe que Nail va a ir a por los Wittsteins muchas veces. Ya que... Bueno, Lufina es un personaje que va a estar cuerpo a cuerpo constantemente. Y Bayonetta puede castigar en general. Oh, Dios mío. Ahí tenemos el Wittstein. Un buen puniz. ¿Ha sido un buen puniz? Sí, la verdad es que ha metido bastante porcentaje. Pero yo esperaba que intentara ahí el Fesmas. Ha buscado el stock. Ha buscado el stock. Y tenemos el Fesmas por parte de Kiro. Y se lleva el stock. Madre mía, o sea, de lado a lado de la pantalla. Primer stock de esta partida. Para Kiro. Ahí tenemos de nuevo el F-Draw. Queriendo sacar a Kiro de nuevo de la partida. Pongo ese... Un intento ahí de Faire por Nail. Y bueno. Ahí está la cosa. Sí. Aunque limpear con este porcentaje no sé cuánto renta. Porque ahí tenemos ese... Oh, ya tiene la kill. Simplemente, ya tiene la kill. Así que ya tenemos una partida... Solo necesita que Kiro cometa un fallo para matarlo con ese porcentaje. Sí. Y ahora necesita remontar. Simplemente es cuestión de que a Nail no se le coman los nervios. Bueno, sabemos cómo remonta Bayonetta. Mete un Wittstein, te mete un combo, te pone con... O un D-Teal. Un D-Teal. Ahora mismo D-Teal, Juan P. Y casi te remonta ya. Como ahora está la cosa ya... Más o menos si bien. Un porcentaje te remonta seguro. Está más o menos si bien ahora mismo. Pero con cierta ventaja de Kiro. Pienso yo. Hombre, sí. La ventaja la lleva ya. Porque ahora mismo está llevando la defensiva. Pero la está haciendo bien. O sea, Kiro es... Y la alucina de la defensiva ya sabemos cómo son. Aunque no tengan típer, te zonean con la espada. Kiro es un jugador que sabe defenderse muy bien, desde luego. Entonces está aprovechando esa ventaja de... Nail va a querer sacarlo otra vez. Pistolas. Pues escudito, madre mía. Pistolas en la cara que te bajan escuro y te sacan daño. O sea, en la cara te sacan daño casi seguro. Uy, uy, uy. Entra Kiro bien. Pero es más que ha sido capaz de volver al escenario Kiro. Y ahora hay muy poca diferencia de porcentaje. O sea, cualquier golpe de Bayoneta le... Es que Bayoneta ejerce mucha presión volviendo al escenario incluso también. Aunque ahora mismo quien tiene la presión es... Smile, sin duda. O sea, Kiro en general está presionando muy bien. No sé que estaba buscando Kiro ahí exactamente. Yo creo que buscaba que activar el... El Elfgarde. Uff, Nail ahí remontando un poco. Es la partida de cualquiera de los dos ahora mismo. Vemos que regresa alguien Nail. Oh, backthrow. Para intentar limpear. Pero no lo ha logrado. Oh, no va a volver a ver Mario después de intentar limpearlo así. Qué lástima, qué lástima. Vaya, por un momento pensaba que era bot 5. Sí, es bot 3. Así que tenemos stock y partida para... 2-1 para Kiro. Juego, set y partido para...